capturado. Es mejor que sean otras personas quienes entren en acción. Son árabes. Puede que también intenten venir a por nosotros. Salgamos de aquí. Tomaron una decisión. La única posibilidad que tenían de escapar era a través de la puerta trasera. Solo teníamos una opción, salir corriendo. Estaban asustados. Y con razón. Puede que yo fuera demasiado joven para comprender la complejidad o las consecuencias de la situación. Les dije, escuchad, no creo que debamos quedarnos aquí. No sé qué pensáis hacer vosotros, pero yo me largo de aquí. Abraham Melamed consigue llegar hasta la policía desplegada en la zona. Saúl le sigue poco después. Yehuda, Dam, Selly y Henry no saben aún que sus compañeros de la planta baja han conseguido escapar. Y dudan. Teníamos miedo de que hubiera alguien apostado en el balcón con un rifle. Pasé una o dos paredes divisorias y no sucedió nada. Había llegado mi turno. Cuando me estaba acercando al césped me detuve. Y me di la vuelta. Entonces vi a un hombre con el rostro cubierto en el tejado. Él me estaba mirando a mí y yo a él. Pero no hizo ningún movimiento. Así que me di la vuelta y corrí hacia el lugar en el que me esperaba la policía alemana. La policía ha acordonado la calle Connolly. Isha, el líder del comando, exige la liberación de más de 200 presos de las cárceles israelíes y alemanas. El tirador Selig Storch sigue en el apartamento. Es el último israelí que queda adentro. Y entonces se le presenta su oportunidad. Isha, su líder, iba de un lado a otro constantemente, sin parar de hablar. Cargué mi arma y me dije, ahora podría matarle. El rifle no tenía mira telescópica. Pero no la hubiera necesitado. Estaba apenas 5 o 7 metros de mí. Me hubiera bastado con un disparo. Hubiera podido cambiar el curso de los acontecimientos. Desde la ventana, Selig puede oír a los terroristas negociar con las autoridades alemanas. Y está convencido de que llegarán a una solución pacífica. Así que no dispara. Descargué el arma. Me quité la chaqueta. Envolví el rifle. Y lo escondí debajo del coche. Selig es el último en escapar. 5 de septiembre de 1972. Un décimo día de los Juegos. Los Juegos Felices han terminado. La Villa Olímpica se ha convertido en zona de guerra. Desde primeras horas de la mañana, un comando de terroristas palestinos ha tomado 10 rehenes israelíes. Uno de los cuales está gravemente herido. Y ya han matado a uno. Ocho han conseguido escapar. Nos llevaron a la oficina principal de la entrada de la villa para practicar una investigación. Una investigación muy breve. Nadie sabía lo que estaba pasando. Se limitaron a decirnos que nos sentáramos allí. Nadie habló con nosotros. Nadie nos preguntó lo que había pasado. Creo que estaban intentando hacerse a la idea de lo ocurrido. Se mantenían expectantes. No intentaron liberar a los rehenes por la fuerza, porque no querían emprender una acción de esa naturaleza delante de miles de periodistas y cámaras de televisión. La policía no quería hacer nada que pudiera recordarle a la gente los días oscuros de la historia alemana, los días del periodo nazi. Los negociadores alemanes querían acelerar el desenlace. E intentaron convencer a los terroristas para que se rindieran. Pero los pistoleros se mantuvieron firmes y amenazaron con empezar a matar a los rehenes. La calle Connolly de la Villa Olímpica se había convertido en centro de la atención mundial. No había ningún plan para intentar liberar por la fuerza a los rehenes. En aquel tiempo, las autoridades alemanas carecían de una unidad antiterrorista especializada. ¿Por qué el gobierno alemán no permitió que Israel participara en la operación de rescate? Nosotros somos los mejores en ese tipo de operaciones. Nadie tiene más experiencia que nosotros. Aquello me pareció un insulto. Ellos no sabían cómo afrontar aquella situación. Y se negaron a pedir ayuda cuando era evidente que había muchas vidas en juego. Ya se habían cometido otros atentados terroristas. Secuestros de aviones, asesinatos, atentados en aeropuertos. No era una acción fuera de contexto. No creo que el gobierno israelí o el gobierno israelí de cualquier manera cumplir las demandas de los terroristas. Porque, por cumplirlo, no lo haces nada más, sino que invita nuevas acciones terroristas y nuevas demandas. A las 4 de la tarde de ese día, las competiciones olímpicas se suspendieron oficialmente. Pero la vida en otras zonas de la villa olímpica seguía su curso. La villa continuaba rebosante de vida. Todo estaba en orden. Todo parecía normal. Sonaba la música, la gente paseaba y se reía. Luego fui a la calle Connolly y, justo antes de que empezara la calle, estaban las barreras policiales. A partir de ese punto, entrabas en otro planeta. A las 5 de la tarde, los terroristas hacen que se asome a la ventana el entrenador de esgrima André Spitzer. Una prueba de que los rehenes están bien. Los secuestradores exigen un avión con destino al Cairo. No solo era mi entrenador, éramos amigos. Teníamos la misma edad, 27 años. Y practicamos esgrima en el mismo club de Tel Aviv durante muchos años, hasta que él decidió que no quería competir. Así que se fue a Holanda a estudiar en una escuela de entrenadores de esgrima. Fue allí donde conoció a su esposa, Anki. Antes de Múnich, le resultó bastante duro ocuparse de mi entrenamiento y cuidar de su bebé al mismo tiempo. La niña acababa de nacer dos o tres meses antes de los Juegos. En estos momentos, los supervivientes están en un apartamento seguro de un edificio de la Villa Olímpica. Desde ahí, pueden seguir el curso de los acontecimientos. Yo tenía una idea aproximada de lo que estaba ocurriendo gracias a la prensa y las noticias. La situación pareció entrar en una especie de tira y afloja. A veces parecía empeorar y otras mejorar. Nadie sabía a qué atenerse. Cuando el versículo de la vía, se debe tener una excepción de la violencia de deportes para poder quitarla y las ofrecer los israelíes de play? De la violencia de deportes y las de la violencia de leste. calcule que eran las nueve o diez de la noche cuando tuve noticia de que iban a preparar un avión para sacar del país a los terroristas y a los reyes pero no se sabía adónde los helicópteros tenían un punto de aterrizaje y nosotros estábamos a unos 50 metros de los helicópteros yo empecé a gritar y a llorar como un loco como un loco ese era el único momento en el que los alemanes podían hacer algo en el que podían intentar rescatar a los rehenes antes de que subieran a los helicópteros 5 de septiembre de 1972 21 horas todas las negociaciones se han roto la única opción que se baraja ahora es una operación militar llegan los helicópteros que sacarán de la villa olímpica a los terroristas y a sus nueve rehenes supervivientes los dos helicópteros que llevaban a nuestros amigos despegaron y desaparecieron en medio de un ruido ensordecedor lo peor que podía pasar estaba pasando en cuanto despegaron los helicópteros me sentí muy pesimista tuve la sensación de que no volveríamos a verlos dije salón daba igual lo que dijéramos daba igual lo que gritáramos nos sentíamos impotentes nadie nos escuchó nadie nos prestó atención en esos momentos selig storch regresaba a la calle connolly la policía protegía los apartamentos regresé a nuestros apartamentos cuando ya no quedaba ningún israelí vi mucha gente atletas curiosos toda la manzana estaba acordonada le dije a un policía que yo era uno de los atletas israelíes y me preguntó si podía identificar un cadáver entonces me llevó al apartamento número uno subimos y vi un cadáver en el suelo cubierto con una manta justo en la puerta de entrada retiraron la manta pero no pude identificar el cadáver estaba tan pálido era el cadáver de josef romano se desangró hasta morir delante de sus compañeros empezaron a circular rumores sobre el resultado de la operación de rescate la alegría se desbordó empezamos a abrazarnos a gritar adiós